Durán Durán en Argentina. Durán Durán en Mar del Plata. En el marco de la tercera ronda del World Football Idol. 24 de noviembre, Estadio Mundialista de Mar del Plata. Entradas en venta por sistema TIGETEC 527-7200 y puntos de venta. Viví una fiesta inolvidable en el World Football Idol. Donde invitada, Miranda. Durán Durán en vivo en Mar del Plata.